Oriente número 2, la doctora Isabel Ramos Laxo, actuará como relator Daniel Reño y voy a poder Carlos Martínez. Pues un poco el interés de este tema es analizar los límites de entrada al mercado de los medios de comunicación, los obstáculos, también las trabas, los impedimentos o de orden económico, político o de otro tipo que hacen que el manejo de los medios de comunicación no sean democráticos o sean democráticos, pero son los ponentes que le van a dar los elementos para que, en el punto de exposición de cada uno, al final hagamos un intercambio de ideas a propósito de la conferencia que ellos han. En primer lugar le doy la palabra a María Junca para dar su presentación en diez minutos y luego haremos la presentación de la doctora Isabel Ramos. Muchas gracias. Es un placer, un placer, un placer, un placer del día de hoy. Y para entrar directamente al tema, efectivamente, toda la operación de la ley de comunicación popular en el año 2013, al parecer se dio muchas más oportunidades a los medios de comunicación privados y también a los medios de comunicación que son, pero sobre todo a los medios de comunicación comunitaria del tema que ustedes conocen de antemano, para dar la operación inclusive de las frecuencias. En este momento vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que existen barreras muy claras que se interponen al momento de que las personas, las comunidades, las organizaciones desean crear un problema de comunicación, su organización obviamente tienen el fin de promover lo que ellos están haciendo, de dar a conocer a lo mejor algún tema de interés que ellos quieren que la gente sepa. Creo que la principal bandera que existe es definitivamente no estoy de acuerdo con esa manera de llamarle a los medios de comunicación porque durante muchos años a los comunitarios que le han hecho un ejemplo rural, simplemente las personas en una bujila son personas campesinas, entonces quizá habría que un poco mejorar, hay personas personas que son expertos en esos temas y proponen, por ejemplo, por qué no decirles Radio Ciudadanas en vez de Radio Ciudadanas, para ir un poco superando el tema de barreras con respecto a que dejen de ser locales, a que la gente en su mente deje de considerar a los medios de comunicación comunitarios como justamente que son pequeños, que son reducidos, que simplemente pertenecen a un pequeño grupo de personas y no solo para el común de las personas. Si es que por ejemplo se le dice a ella en Radio Popular, en el término hay mucho más rechazo todavía. Desgraciadamente en término popular se dice que es considerado, se considera algo popular en ese mundo, como que es algo de segunda clase, como que es mala calidad. Entonces quizá por ese lado yo puedo creer como una gran barrera ese término. En todos los casos pues siempre se puede discutir con respecto a este tema. Hay tendencias a pensar que la comunitaria que les había dicho es, se refiere más bien al tamaño. Para muchos los comunitarios son pequeños, pocas, recluidas a lo mejor en un lugar particular, en un lugar de un pueblo que está inclusive en el último lugar. Las cosas definitivamente no son así. Quizá lo más difícil de superar es que está impuesto por las mismas personas y inmersas en la economía social y solidaria. O sea, ellos están convencidos de que es imposible lograr reconocimiento porque no se acepta la posibilidad de que existan emisorias de radio administradas por comunidades. Nuevamente volvemos a que el término quizá restringe, limita mucho a las mismas organizaciones. Hemos hablado toda la mañana que el gobierno ha repartido definitivamente los medios de comunicación tanto para las comunidades, para los medios privados y también para los medios públicos. Se entregan frecuencias, preferentemente a las organizaciones comunitarias y a los entretenimientos familiares, que estos podrían ser organizaciones pequeñas, inclusive compuestas por familias. El gobierno, y más que el gobierno, la ley está dispuesta a dar una diferencia. Entonces, dice, a ver, yo te doy los medios de comunicación, ustedes accedan, ustedes presenten, preséntense, descumplen con los requisitos. Y al momento de que se llama, tampoco mucho lamentablemente, las organizaciones no están dispuestas a hacerse. Quizá hay muchas limitaciones en el tema económico que ya hemos pensado, no sé decir, pero no solamente para darles un ejemplo. En el año 2014, se llamó dos veces, o en el año 2013, en el año 2014 se llamó a que participe un concurso para que las personas de las comunidades, o sea, o tengan una circunstancia larga, o una circunstancia para el medio de los medios públicos públicos. Lamentablemente, en la primera convocatoria no se presentó ni una sola comunidad, ni una sola organización, ni una sola asociación. Lamentablemente, el tema por lo que ellos tanto están luchando simplemente se está quedando en papel, y no están accediendo a las frecuencias que ellos le exigieron. En el año 2014, cuando fue la segunda comunicatoria, ahí se presentaron nada más que dos medios de comunicación para intentar conseguir una frecuencia de radio. Otra de las grandes barreras que hay en los errores que comenten los medios de comunicación locales y documentarios es que ellos han caído en ese rol de querer ser los grandes medios de comunicación. No quieren hacer la diferencia, simplemente una comunidad contiene una frecuencia y prácticamente empieza a hacer exactamente lo mismo que hacen todos los medios de comunicación. No muestran un contenido diferente, simplemente se levantan los computadores y empiezan a música y noticias, música y noticias, y no se está prácticamente y es por tanto todo, poniendo a consideración de los contenidos que deberían ponerse en la radio, que tal vez se hicieron una pan de democratizar la información, de democratizar la palabra y de darle voz, hubiera dicho a quienes supuestamente no teníamos. Ahora vamos a tocar el tema de las barreras legales. Quizás lo que hace parte aquí es políticas públicas de radio de ilusión que motivan la aplicación a las redes locales y comunidades. No existe más que una promesa de crédito diferente y excepción de impuestos para la implementación de equipos necesarios para la implementación de las radios locales y comunidades. Lamentablemente el Estado no ha creado políticas que incentiven la aplicación. Habíamos comentado con algunos colegas que se encargan ¿Qué tal si es que una de las políticas del Estado sería ofrecer más publicidad, pauta al Estado, los grandes medios de comunicación a las radios comunitarias? Existe un dato sorprendente que manifiesta que la publicidad genera el Estado solamente un 1% va a pautarse en los medios de comunicación comunitarios, que son alrededor de 60 que existen en el cuadro. El resto de las políticas lamentablemente siguen monopolizadas y yendo a los grandes medios de comunicación, a pesar de grandes medios de comunicación privada, a pesar de que se dice que la monopolización se quiere dejar de lado una monopolización. Otra de las grandes barreras para acceder a los medios de comunicación es la escasísima disponibilidad de frecuencias. Prácticamente el espectro radioeléctrico en nuestro medio está casi ocupado. Y si es que podemos a lo mejor conseguir algunas frecuencias, son definitivamente poco. Eso desmotiva a la gente, a las organizaciones, porque en el momento en que se van a presentar un concurso, piensan primero que quizá hay personas que tienen mucha más experiencia. sin comunicadores, que ellos pueden hacer las cosas mejor que ellos, por lo tanto, desmotiva no se presenta, justamente debido a las accesas de disponibilidad del espectro radioeléctrico. Quizá definitivamente la barrera más grande que enfrenta la creación de radios comunitarios o radios de corte popular, pero que se enmarcan en cartones o a lo mejor en las carruccias, son las barreras de un poco económico. Cuando una comunidad quiere crear un alamario, lo primero que piensa es cómo la vamos a crear. ¿Quién va a poner el dinero para crear? Porque desde el estudio técnico, el estudio económico, el plan de comunicación antiguo impuesto, y más aún el estudio técnico, porque eso tiene que ser, a final de su válvula, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero eléctrico que sabe de cómo tienen que ir, en dónde tienen que colocar los aparatos, en cuánto pueden ser para no sobrepasar el dímite que se le ha confesionado, etcétera. Se dice también que el vuelco, pongamos que ya se consiguió la circunstancia luego de pasar a esa primera hora. Luego viene la segunda barrera de la implementación de la rama. ¿De dónde es una comunidad, una organización pequeña que se oje, que definitiva decidió organizarse para, de alguna forma, fortalecer la actividad que los ingenieros del centro? ¿De dónde van a sacar ellos? A lo mejor cuantos mil, cincuenta, sesenta mil dólares para poder implementar el medio de comunicación. Esto prácticamente los desmotivio. Luego, último caso que se hace, ¿lo logró eso? ¿Cómo se va a pagar a los, a las personas que van a trabajar hoy? Si se habla de que un comunicado comunitario recibe promedio, tiene que recibir un sueldo de 570 dólares. Y los locutores, más de cuatrocientos dólares, exactamente cuatrocientos setenta y siete dólares, según los salarios mínimos del sector de comunicación. Quizá el tema que más trabas pone, más a pesar a cada una de las organizaciones es precisamente el tema económico. Porque si es que agresamos las personas que tienen que ser contratadas y cuánto tienen que gastar para cubrir gastos de servicios básicos, gastos a lo mejor de pago al personal, un medio de comunicación comunitario no va a poder subsistir porque necesita un interés un sueldo, por lo menos cinco mil dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Una palabra a tu señorita. Muchas gracias. Sí, va a haber espacio de preguntas. Va a haber espacio de preguntas, por favor. Discúlpenme, tenemos un orden de exposición acá. Vamos a abrir un espacio. A posteriori, cuando yo concluya, se abre el foro para que todos se unten pegando para allá. Recogemos su iniciativa y la agradecemos mucho. Bueno, una pequeña cuestión del tema de la denominación de comunitario. La denominación de pedidos comunitarios fue una reivindicación justamente de la Coordinadora de las Populares Educativas en la constituyente Montecristo. Evidentemente, no es una cuestión de reivindicación histórica, de reivindicación de una lucha de muy larga edad ante las organizaciones sociales que han querido justamente tener medios de comunicación porque, como decía Carmen Llamber, la directora de la Red Turmán, la radio comunitaria y un grado más antiguo del Ecuador, teníamos la tierra después de la reforma agraria y después quisimos tener el aire porque pensamos que el aire era importante para mantener nuestras luchas de reivindicaciones vivas y para poder ir por más. La cuestión, para ser más concreto, como dice el caballero, yo no voy a reiterar lo que María ha dicho, me parece que es importante con la legislación histórica que se hayan reconocidos los medios de tres regímenes de propiedad ni la constitución, esto es importante, que la ley de comunicación garantice una cosa que es más importante que es la condición de posibilidad de la redistribución del espectro que es la reserva del gobierno. Y en esto hay un tema de voluntad política todo es disputa, todo es una lucha. La telecomunicación es un punto de partida, no un punto de llegada de las reivindicaciones. Aquí hay que luchar por una cosa que es importante para redistribuir, para que la reserva del espectro sea efectiva hay que aplicar los resultados del informe de la mayoría de frecuencias que fue la comisión sobre lo que ha formado la comisión. Esto no se ha hecho. Desde las autoridades de aplicación de la ley de comunicación yo no sé que se esté esperando, escuché una declaración que me preocupó del superintendente de información y comunicación en el sentido de que sí es esperar que las frecuencias que en este momento están, digamos, han sido adjudicadas, se ven a esas ciertas licencias para ir al partido de ese evento. Hay en Ecuador muchas frecuencias malavidas, así he dicho bien clarito, hay frecuencias malavidas y esas frecuencias deben revertirse al Estado para que este espectro quede en recero. Primera cosa. Segunda cosa, hay todavía, compañeros y compañeras, mayoristas de frecuencias. Los hay, existen, están trabajando, explotándolas comercialmente y no tienen derecho porque la ley de comunicación marca justamente uno máximo de frecuencias del espectro de radio y televisión no deben estar en manos de un solo propietario. Esto hay que investigarlo, yo no sé qué estamos esperando, evidentemente debe ser complicado y difícil, pero me parece que hay que decirlo. Tengo la impresión de que el sector de los medios comunitarios, que ha existido en contra de una ley adversa, que es la ley de la discusión, una ley que les condenaba a no poder tener nota publicitaria, a no poder generar ingresos para sus notas de identidad. Los medios con vocación comunitaria han existido a pesar de esta ley, es decir, tenemos mejores condiciones teniendo una ley que ampara y que protege y que aparte marca un principio que debemos hacer exigir de los ciudadanos desde los distintos espacios de organización que es el principio fundamental de acción afirmativa. Esto no es ningún regalo, esto no es ninguna dádiva, esto es una deuda histórica con un sector postergado por la propia política popular. El Estado ha favorecido de una manera indecorosa al sector privado y a postergado al sector comunitario. Esto tiene que ser salgado, tenemos un punto en la ley, pero no tenemos el activismo ciudadano que reivindique esto para poder hacerlo realidad. No tenemos que esperar que el Estado nos prometa que nos va a dar crédito, crédito es un derecho porque el principio de acción afirmativa está, esto es importante exigirlo, pero hay algunas rigideces en la normativa, tengo la impresión de que la normativa, la reglamentación de los concursos, sobre todo, está pensada todavía muy a pesar, a lo mejor, de los funcionarios que se muerda, desde la lógica mercantil. Los medios comunitarios en el Ecuador están pensados desde la lógica mercantil, a pesar de que tenemos medios privados, públicos y comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Esta lógica mercantil a venta es la principal barrita de acceso para, no solamente para quienes quieren reivindicar su derecho a tener medios de comunicación, sino para el funcionamiento y la sostenibilidad de los medios que ya existen. Recordemos que hay medios que existen disfrazados de medios privados, todavía, esto se hizo necesario por la ley de radiodifusión. Ahora, hay una institucionalidad que, desgraciadamente, en el corto tiempo de vigencia de la ley de comunicación, pero no preocupa, es impermeable a los grandes acumulados históricos, a los grandes aprendizajes del sector comunitario. El sector comunitario no es que ya lo vi, el sector comunitario va pensado, se ha planteado, ha luchado, ha conseguido y ha hecho muchísimos aprendizajes que deberían alimentar la política pública y que por la rigidez de la normativa no lo están haciendo, esto es tremendamente preocupante. Hay unas reglamentaciones que son ajenas y extrañas a las lógicas de los espacios organizativos, que no son solamente de las colectividades rurales, sino que son de colectivos urbanos, que son de culturas juveniles. Esto es importante decirlo. Imagínense una cosa, cuando nosotros desde Flaxo hicimos un taller para promover justamente antes que se apruebe la ley de comunicación y justamente en 33, 33, 34, hicimos una cosa que yo no sé si es que el Estado lo ha hecho y el resultado ha tenido si es que lo ha hecho. Tengo duda de que lo haya hecho. Es el intercambio de experiencias entre quienes ya desarrollaron un medio comunitario y aquellos que tienen la voluntad de hacerlo o están empezando con aquellas frecuencias que fueron aplicadas a las nacionalidades indígenas. Nosotros le hicimos esto en la ciudad de Puyo y fue una cosa muy, muy interesante. Los representantes de las nacionalidades amazónicas estaban muy sorprendidos porque no conocen una historia que en nuestro país no se ponga. Hay una necesidad, decía María, de armar el plan de comunicación y hacer un plan de sostenibilidad a 15 años. Todas estas cuestiones que aparecen como barrera para las organizaciones y esto es una rigidez de la representación sobre la que debemos pensar muchísimo. Y hay un problema. El problema es que se abierta al mercado mediático a un sector que antes no estaba. Y este el mercado mediático era un mercado monopolizado por los medios privados y era y es un mercado en el cual se han generado unas prácticas. Es decir, los prestadores privados de servicios radio y de televisión tienen unos aprendizajes hechos, saben a dónde tienen que ir, dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, qué profesional debe jugar una lista de expertos que ellos consultan. ¿Qué quiere decir esto? Los economistas llaman a esto costos de transacción, la información necesaria para poder desarrollar la iniciativa económica. Los medios comunitarios y las organizaciones sociales, vamos rapidito, no tienen es que aprendizaje, no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Los costos de transacción son altísimos, lo decía Mayer, para los nuevos prestadores estos costos de transacción se convierten en una barrera insortable. Termino con esto que me parece tremendamente preocupante. Ya hay un grupo de supuestos, y digo supuestos, me molesta mucho, expertos, ¿sí? que ofrecen servicios a las organizaciones para hacer un plan de comunicación, para hacer un plan de sostenibilidad. El tema del estudio técnico, digamos, el Estado tiene las potenziales y las posibilidades de conectar actores sociales en el marco de emprendimientos mucho más horizontales y solidarios para poder para poder hacer estos costos de transacción no pese y no desaliente la iniciativa de quienes quieren reivindicar su derecho a tener medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de este momento les damos la palabra a los asistentes para que nos piden sobre las dos presentaciones tomando en cuenta pues la caracterización que cada una de los ponentes hizo en relación con el tema de las barreras de entrada. Yo simplemente quiero mencionar que me da la palabra que si la normatividad está hablando de que el 3% de los tiempos utilizados en el espectro deben tenerlos en el ámbito comunitario ese espacio hay que ocuparlo porque no si no alguien lo va a hacer y es muy importante que las radios y las emisiones universitarias existen desde Ecuador y los medios públicos sean el soporte técnico y asesores fundamentales para que eso sea posible. Entonces doy la palabra para ustedes es hablar de los campesinos ¿no es cierto? Es hablar del sector campesino hay estados antígenas los agroecuatorianos los montúridos los amazónicos es decir la diversidad de culturas de costumbre etcétera y por eso es que yo a mí más bien quisiera que se ampliara la discusión o el debate en el sentido de mejorar o reclamar todo lo que es la ley de comunicación no solamente para lo que ya se ha vivido lo que hemos tenido como la cubana de la radio de la televisión yo creo que debe buscar otros medios alternativos de la comunicación que también ya están rodando en los sectores rurales en los sectores campesinos y claro no se decía se utilizan términos que ya son ancestrales de la naturaleza campesina de manera peyorativa pero tenemos que aceptar lamentablemente que de esa manera no nos conoce la gente o nos ubicamos en una situación geográfica entonces yo sí pienso que debemos un poco también profundizarnos en los medios de comunicación que también pueden implementarse en el sector comunitario porque hay gente personas activas que están preparadas para la comunicación escrita pero también irnos un poco más allá hacia el teatro el cine porque hay actores que están generando la comunicación de manera activa en sus propios escenarios yo creo que también es una forma de expresarse sus formas sus tradiciones su cultura también es una forma de comunicación sobre todo en los sectores más vulnerables más alejados de los centros poblados de las ciudades entonces yo sí quiero un poco que se reivindique ese derecho de discriminar de los institutos no todavía se abran pero no 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 contactados bueno los que no han sido todavía tienen no que en relación directa con la sociedad entonces yo creo que eso también hay un poquito más porque es ya no es no me estoy inventando como se dice a la partida Es algo que lo que estamos conociendo a través de las redes sociales, a través de la comunicación que usted ha hablado. Nosotros tenemos que llegar a un medio de comunicación mucho más transparente y mucho más vivo, más vivo. Aquí mismo en nuestra provincia, en la provincia de Azuay, en el sector campesino, que ya están haciendo sus expresiones de sus culturas, de sus tradiciones, y de esa manera, llegando de manera viva, construyendo su propio escenario, algunas cosas lo reconstruyendo en aquellos actos culturales basados en vivos por nuestros nativos, los cañales, sobre todo los incas, que han incidido en nuestra cultura aquí dentro de la Azuay, de los cañales. ¿Dónde vamos? Eso es lo más, para no hablar de más en el tiempo. Gracias. 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 Si ponemos en situación de acciones, no más, el 34% es más que las otras, 33%. Entonces, es, ya veo el ejercicio del poder número. Además, quienes conformarían esos medios son muchos más, porque se entiende que hay un entorno mucho más asociativo. Quería decir, además, que sí creo que las barreras institucionales que existen en el país también son porque, desde la sociedad civil, se exige la participación en el aspecto sin entender o sin ejecutar la participación ciudadana como el ejercicio fundamental de cualquier otro elemento de ejercicio de derecho. A mí me preocupa, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional, y perdón que hable de ese tema, pero es lo que puedo referir, no llegan propuestas para implementar mecanismos de seguimiento y tal vez en el diario Convivir del Estado esas cosas que son desde la administración de lo público tal vez postergables se van quedando. Pero creo que el ejercicio que tiene que ser es decir, sin embargo, yo creo que hay que referirnos a la Constitución en la cual se reconoce que la comunicación es un derecho y un bien público. Y en función de eso el Estado sí es el garante. Y una recomendación de este Congreso a una secretaría, a una superintendencia que tiene por obligación a ampliar el debate y sobre todo generar ya políticas que permitan o impulsar procesos que permitan la desconcentración, si puede ser la secretaría de la superintendencia la encargada de toda la articulación. De la misma forma como hay comités de usuarios, se pueden comenzar a generar comités promotores de las radios comunitarias en todos los ámbitos de la geografía del país. Tengo un problema cuando pienso que las radios comunitarias van a ser únicamente los pueblos y nacionalidades porque sí pienso que también la representación porcentual de los pueblos y nacionalidades no representa el 34% de la posibilidad, entendiendo que también la pluralidad de voces no es únicamente la identidad étnica, sino que hay otras identidades que están más bien circundadas en el territorio urbano. Es decir, igual que esto no es una discusión antropológica de aquí a la que corresponden, es una discusión de poder, de ampliar las voces que están ejerciéndose. Y si bueno, el tema es que van a haber muchas radios, entonces cerremos unas públicas y cerremos unas privadas y que tengamos 34% sin saturar el espectro. O sea, la posibilidad no es que haya muchas pocas, es que se cumpla una disposición en la cual hay un parámetro ético de quien tiene la mayoría de esa participación. Sería importante también que desde la sociedad civil podamos asumir un compromiso y yo no sé cómo, porque a veces uno dice estas cosas como muy lindas y luego se quedan ahí, pero las universidades tienen una red de radios universitarias que ha venido funcionando y un año se ha articulado a nivel nacional. Y pueden ser, sí, en función de lo que la misma Ley de Educación Superior establece, los mecanismos de extensión universitaria y de vinculación con la colectividad, los organismos asesores, que pueden ser esta estrategia ganar-ganar sin que implique recursos monetarios directos, sino que sea la aplicación de otros recursos. Y finalmente, sí creo que podemos hablar nosotros de nosotros, de radios sostenibles sin financiamiento externo. Creo que también ese 24% puede ser accedido por comunidades, me refiero a colectivos ciudadanos, que puedan autogestionarse desde el mismo financiamiento de la comunidad. Creo que sería un ejercicio incluso de romper la lógica de que todo pasa por la plata. Hay radios en internet, yo me he vuelto un radio de escucha ahora que tengo el SoundCloud, que puedo escuchar de todo el mundo, y hay muchas radios que están colgadas ahí y que son producto de la autogestión. Y no con eso digo que no se les pague al que vaya a votar, al que vaya a hacer el programa, al que vaya a dirigir. Pero pueden ser cosas que no dependan también del Estado, porque esa dependencia a mí me parece que sí es el miedo fundamental que tiene el Estado a generar toda una política pública para que luego tenga que ser el único sostenedor en base a una publicidad. Y que es uno de los miedos políticos que, acompañado de lo que decía Isabel, el tema de la falta del activismo social, puede ser las limitaciones nuevamente institucionales que dificultan estos temas. Tal vez algunas ideas al aire, pero que puedan... Esta sí es la recomendación de la CEC, creo que sí podría ser bien firme, porque es el organismo que creo que es el encargado. Gracias. Una vez que usted me agradece muchísimo al compañero, que ya mencionaba esta cuestión de los medios gráficos, ¿cierto? Estos no tienen porcentaje. Las comunidades, los colectivos ciudadanos pueden organizarse para desarrollar medios escritos sin límite, ¿sí? A lo mejor lo que podemos pensar es justamente cómo articulamos estos comités promotores. A mí me parece muy interesante porque la institucionalidad pública no puede, la aplicación de la ley de comunicación, no puede decir, ¡ay, va a haber concurso! Si no viene, no viene porque hay barreras estructurales que las estamos analizando acá. Y esto no se arregla simplemente con el que hay de concurso. Este tema de promover... En otro país, por ejemplo, en Argentina, se hizo una experiencia muy interesante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, era para el desarrollo biográfico, por eso me hizo acordar el compañero. Era un programa que se llamaba Contado 12. Era unos talleres de capacitación para las organizaciones que querían desarrollar medios gráficos y justamente era un nuevo curso y el premio era justamente el financiamiento del primer número, ¿sí? Y un poco de apoyo para desarrollar algo más. Una cosa que es sencilla de hacer, que se puede desarrollar desde las universidades, en fin, varios, cosas para precisar. La ley dispone de que el 24% del espectro sea para el público. Eso no hay demasiado. Hay los que hay, hay los que puede haber. Hay también una cuestión importante, la digitalización del espectro. La digitalización del espectro lo vamos a implicar, ¿sí? Entonces, esto es importante decir. No hay que tener miedo a que todas las organizaciones que quieran reivindicar lo hagan legítimamente, porque esto es saludable como fomento al proceso organizativo. Esto, los medios comunitarios nacen desde un historial de lucha entre equilibración y organización que se tienen que seguir dando para que estos medios sigan conservando su espíritu. Entonces, no hay cantidad exagerada de medios comunitarios para ver los que pueda haber el banco de la organización y en este momento el programa están denunciando a las autoridades que es que nadie se presenta a los conjuntos, como dijo María. El asunto no es que no quieran, ¿sí? Es que no lo pueden hacer por una serie de cosas. Yo quería referirme al tema de la pauta oficial, porque esto sí que hay que decirlo en voz alta, ¿sí? Desde los organismos lectores de la política comunicacional hay una idea que yo considero que es es decir, que es equivocada, dígame un tema de la competencia con el orden internacional y con el poder ejecutivo, pero no puedo decir exactamente lo que es. Se está haciendo algo que me parece terrible, ¿sí? Los anuncios de la política pública se están privilegiando que circulen por medios privados televisivos ubicados en las grandes ciudades, ¿sí? Sabemos perfectamente que el efecto multiplicador de esto es limitado. ¿Cuál es la lógica? La lógica del capital privado está permeando a la idea, a la Secretaría de Banco Institucional, a la Secretaría de Comunicación y afines. Entonces, aquí hay un problema serio, un problema de distribución de recursos, o sea, no solamente de eficacia política, ¿sí? Hay un tema de eficacia política. Hay sectores, ¿sí?, que están creando, sí, que es información que es valiosa y vital, pero hay medios de comunicación que podrían canalizar perfectamente locales y comunitarios estos recursos que son valiosos de una manera muy interesante. Entonces, es una lógica que suma por dos lados. Se suma la eficacia política y se suma la sostenibilidad. Entonces, es muy importante. No es posible que se prefiera la ecuadista para que le pegue al problema, como a un hombre fiestra, se le paga mucho plata, ¿sí? Esto, la pauta que va a los medios privados es más grande que la que va a los medios públicos, o sea, la radio y la televisión pública reciben muchísima menos pauta oficial que los medios privados y esto no puede ser, ¿sí? Esto no puede ser por distintas razones, la eficacia política y la sostenibilidad inicialmente. Voy a cerrar simplemente con un ejemplo. Cuando Orlando Pérez, que te ha dicho que era director de comunicación de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros desde la gran ciudad, desde la capital, veíamos que no había publicidad, ¿sí?, de la Asamblea Constituyente y decíamos que en una de esas perdemos la oportunidad de tener una constitución por parte, una nueva constitución por parte de la decisión. ¿Qué nos dijo Orlando? Está muy tranquilo y muy confiado. No se preocupe. Todo el grueso de la publicidad de la Asamblea Constituyente está en los medios comunitarios y locales, ¿sí? Y acuérdense cuál fue el resultado de la votación de la Constitución Nacional. Entonces, los efectos multiplicadores que puede tener la discusión en los medios comunitarios sería muy importante tener en cuenta. La comunicación es un derecho, hay que ejercer desde los espacios organizativos, el Estado no puede sostener todo, pero puede dar una gran ayuda con distintas cosas, con articulación entre distintos ámbitos de la institucionalidad pública para generar sinergias, con intercambios entre los mismos medios comunitarios y con la incorporación de la interencia acumulada por el sector comunitario, que es fuerte, es importante y vital. Muchísimas gracias a mi participación, María. Gracias. Para terminar, discúlpenme, el problema es que a esta hora empieza una denaria de las piezas de trabajo y dice que ahí hay el lanzamiento de dos libros. Yo, antes de hacer la palabra, voy a dar la palabra a María para que ella haga su propio comentario, y vemos que interviene, y luego iríamos a la denaria. Discúlpenme, el tiempo que estaba así. Todo bien, ¿no? Sí, déjame. Bueno, después de haber hecho un pequeño análisis de todo lo que es el barrio de la comunidad, y también me gustaría ser más cómodo. Definitivamente, se está aprovechando el tema de la profesión administrativa de los pueblos de los pueblos de los pueblos. En la ciudad de Cuenca, he tenido la oportunidad de ver que, inclusive, hay un medio de comunicación público que se creó que es para los pueblos. ¿Cuánto los medios de comunicación públicos también lo pueden hacer desde un asunto familiar? Eso también sería democratizar la comunicación. Los medios públicos pueden ser creados a través de ordenanzas, y ellos, inclusive, pueden, los gobiernos familiares pueden destinar presupuesto, de su presupuesto, siendo cierta cantidad de dinero para la sostenibilidad de estos medios públicos. Entonces, yo creo que parte de aquí nos tiene un poco de decisión, un poco de tiempo para que las comunidades hagan, a ver, a ser muchos. Gracias. La intervención de la persona que yo he intervenido para que lo hablemos de esto, para pasar a la frenaria de esto. Gracias. Gracias. La Universidad Nacional de Ojo, queríamos, quiero hacer mi exposición en cuanto a la programación. debe haber un poco más de apoyo hacia los sectores comunitarios directamente porque lo que se hace es público pero no hay dirigido especialmente para que en este tipo de disuelas preparados haya programas programas que sean de formación porque de pronto solo se llama la música más periodista que los doctores que perdónenme, pero son dan hasta vergüenza que otros de otros lugares lleguen y den ese tipo de programas aquí en las disuelas no se trata de encuentro para que las personas comunitarias se tengan presente eso, que hay profesionales personalizados que nuestros sectores comunitarios también crezcan un espíritu ya más personalizado esto de lo que sea como ética moral información espiritual lo que también me interesa ahora que ahí se apoye es en cuanto al internet y que se controle porque lamentablemente esto de las redes sociales están comunicando con esto de que en estos espacios se tiene la fotografía también debe ser controlada porque nuestra juventud prácticamente está cayendo ahí en un problema también que se considere no solo las emisoras sino también la cultura que por ejemplo la escrita esto de las anteriormente había los las crónicas en los sectores culturales que era muy importante porque con eso se llegaban a mensajes a la formación de nuestro pueblo y gracias buenas tardes el Dato Municipal del Petro Palacero un aporte nada más sobre las convocatorias para los comunitarios que se han hecho dos veces y no ha existido la demanda que se esperaban yo creo que no se está entendiendo como debería ser porque si estamos hablando que la mayoría de la propaganda del Estado ha sido en medios de comunicación nacionales pues obviamente no va a llegar la información a lo que tenemos que tiene entonces se debería utilizar otros medios de comunicación si ya no los convencionales los medios de comunicación que no sean convencionales irnos realmente a la realidad de los parroquiales de las comunidades a los sectores donde se encuentren identificadas culturas que vayan a abordar de alguna manera porque no es simplemente por dar una frecuencia de largo total ni mucho menos aportando a lo que dice el compañero organizado un periodo porque debe haber un aporte de parte de estos determinados sectores entonces yo creo que no se están difundiendo las convocatorias como debería ser se debería buscar otra estrategia para que exista la demanda que nosotros tenemos porque si no realmente vamos a vivir en el máximo el medio y toda la vida nos vamos a vivir fijando pero sin embargo no hemos puesto todavía lo que son los puntos sobre las seis como se dice por esa parte y otra cosita nada más para terminar mi intervención antes de realizar el convocatorio creo que se debería capacitar identificar a los sectores en donde existe un potencial de aporte a la cultura del desarrollo del gobierno del país en todos los aspectos en todos los sectores sin discriminar pueden ser desde escuelas desde colegios desde campos desde familias como ustedes lo han dicho pero capacitarlos para que no tengan miedo al proceso de adquisición de una referencia porque el miedo es lo que les causa a ellos que justamente no se ofrecen entonces de una vez que se les indica que todo va a ir al beneficio de ellos al beneficio de la comunidad sobre todo el aporte que van a realizar yo creo que va a ser muy bueno y sobre todo van a tener muy buenos resultados para la próxima convocatoria gracias yo creo que las facultades de comunicación y turismo ese es un laboratorio de interpretación positiva es la categoría y si la gente no lo hace parece que no está cumpliendo su labor como universidad así que eso es lo que es muy importante si no hay capacitación la gente va a tener timidez un micrófono a veces amenaza más que un reor y eso no es un chiste eso en realidad ocurre y por eso nos parece que es un papel que la universidad hay que asumir con el apoyo a la superintendencia con el apoyo del ámbito público insisto yo soy colombiano he manejado el tema de radio y televisión más de 14 años fundamentalmente en el ámbito universitario y allí hemos servido de eco a todos los movimientos cívicos y civiles yo no sé si aquí hace unos años ustedes se dieron cuenta que Colombia se paralizó con un paro agrario y se paralizó con un problema concreto de dificultad de competir el campesino con sus productos con los tratados de comercio paralizó con y los medios de comunicación sirvieron y las redes sociales es una maravilla ver que los campesinos uno creería que no pueden utilizar la red a la perfección grabaron todas las arbitrariedades de la policía y el ejército golpeándolos y le decían al gobierno ustedes están en el proceso de paz con una guerrilla está bien concluía el proceso pero por qué maltratan al campesino con su cara que querían el problema es diferente esa es una oportunidad para que los gobiernos también si en este momento se está planteando que el 34% del espectro debe ser comunitario hay que ponerle carne al proceso hay que capacitar hay que financiar y el Estado que es un demandante de servicio muy importante porque ya las compras estatales deben cobrar esos servicios a las comunidades preparándolas o sea si se da el espacio no hay que dejar solos sino hay que acompañar por eso me parece que lo que se ha planteado por cuánto tiempo sí nos debe conducir a hacer un cambio de política comunicacional en toda América Latina observen ustedes que el partido político que supone la política progresista de América Latina son los medios de comunicación son los que están deteniendo el proceso así que utilizando el medio de comunicación en el ámbito positivo también es asegurar que gobiernos progresistas se consoliden y los líderes sociales deben entender que no se las saben todas pero no son normales si a la gente se le da oportunidad si se les prepara yo creo que América Latina se va a mejor muchas gracias